Ay, que tú tenías amores conmigo Ay, que tú tenías amores conmigo Ay, que tú tenías amores conmigo Que ya es conmigo y el amor de nosotros Y te querés, que tú tenías amores conmigo Que ya es lo mismo como el de nosotros Ay, que tú tenías amores conmigo Ay, que yo lo hice Doctor Gustavo Pérez Que va a ir Para nuestro querido alcalde de Cuervo Javier Angulo Por allá nos vemos Y de tu banco para el mundo Hay de gente que yo quiero a mi novia Y de gente que yo quiero a mi novia Y de gente que yo quiero a mi novia Y de gente que yo quiero a mi novia Y de gente que yo quiero a mi novia Y de gente que yo quiero a mi novia Y de gente que yo quiero a mi novia Y de gente que yo quiero a mi novia